Silencio fue lo entregado por Schneider Pinilla a la Corte Suprema de Justicia. El director de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, Schneider Pinilla, cumplió la cita que le había asignado el alto tribunal para que declarara en la investigación del caso de entrega de dineros a Ewan Nami, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Los dineros entregados habrían sido conseguidos por medio de actos de corrupción en la compra de carotanques para el suministro de agua en La Guajira. El presunto soborno tenía como objetivo el que las cabezas del legislativo permitieran la aprobación de los proyectos de reformas presentados por el gobierno de Gustavo Pérez. Pinilla decidió guardar silencio ante el despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Parfán, esto debido al principio de oportunidad que está negociando con la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, a la entrada del Palacio de Justicia, Schneider Pinilla, en unas breves declaraciones, se ratificó en lo que anteriormente había expresado. Job directamente al Dr. Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Acuérdese, Dr. Andrés, cuando se le entregó directamente en su apartamento, en el K62 en Montería, y al Dr. Iván Nave, a través de la mensajera la Dra. Sandra Ortiz. Dos días, doctora. Dos días duré entregándoles estos dineros para que se pudiera cumplir con las cosas. Hoy vengo a cumplir la cita con la justicia. No me estoy escondiendo absolutamente de nadie. Yo hoy vuelvo y le pido perdón al país por estos actos de corrupción que realizamos. Le pido perdón a mi familia, a mis padres, a mis hijos, a mi hogar, porque lo que hicimos estuvo mal. Hice parte de una estructura criminal de la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país, afirmó Schneider Pinilla. El ex subdirector de UNGRE fue de nuevo citado ante la corte para el día 5 de julio. Allí espera haber solucionado lo del principio de oportunidad con la Fiscalía. Ofreció entregar todas las pruebas que hice tener para comprobar lo que ha firmado. Estas incluirían los celulares con los chats coordinando la entrega en el departamento de Córdoba de los dineros a Andrés Calle y en el Hotel Tequendama a Sandra Ortiz con Destino, Aivan Nam.